Bueno, esta asociación redefine México y que ustedes pertenecen a esa asociación, que también hay hombres y mujeres y pues yo me imagino que la mayoría son jóvenes, al final de cuentas. Sí, son jóvenes desde 15 años, es el más pequeñito y que ya desde ahorita está haciendo trabajo, ¿no? El guerrero. Ajá, y que ya está trabajando y que ya tiene las nuevas ideas y bueno, entonces es trabajar sobre eso para al final de cuentas un mejor México. Sí, sí. Esa es la idea. Sí, exacto. De hecho, este es un trabajo de voluntarios, de jóvenes voluntarios, que todas las personas que deseen sumarse lo pueden hacer y contactarse con nosotros. ¿Hay alguna página o algo así? Nos pueden encontrar en Facebook como RDfine México Organización No Lucrativa o por Twitter arroba Redefine MX o pueden encontrarnos en nuestra página de internet que es redefine.org también. Para todo aquel que se quiera sumar, que se interese, que quiera ayudar a más jóvenes, pues entonces que se contacte y que ya pida cómo puede accesar a ustedes. Claro, también por si les interesan justamente estos temas, ¿no? Temas de derechos sexuales y reproductivos. O que quieran algunas escuelas que vayan a dar un curso a los jóvenes, una conferencia, a las secundarias, a las primarias, pues también se pueden contactar y ya van ustedes y les dan una capacitación o un curso a los estudiantes. Exactamente, exactamente. Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Esa es la idea, ¿no? Y no nada más es que a veces pensamos que México, la Ciudad de México, la zona metropolitana, estamos muy bien. A veces creemos eso y ya cuando llegamos a la realidad o al salón de clases y dices, híjole, no, les urge, ¿no? O simplemente cuando platicas con alguien dices, no, 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 como que necesito un curso. Necesitan curso de sensibilización, pues sí, más en estos temas, de verdad, más en estos temas que pensaría uno que ya tiene mucha información y no. Sí, 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 es cierto, es como que sí hay que poner énfasis en eso, ¿no? Sí. Y pues sí, a lo mejor y el que se quiera contactar en la página y esté interesado, pues ustedes con todo gusto van y les dan toda la prestación por decir. Sí, es mucho más fácil encontrarnos por Facebook, todos tienen Facebook, entonces hay una ventaja de Facebook que es que en lo inmediato nos mandan un mensaje y ya les contestamos y ya nos ponemos de acuerdo en los planes que quieran hacer, podemos compartirles nuestro material, tanto gráfico como audiovisual. Tenemos muchos videos, tenemos muchos videos, el tema de embarazo adolescente y también temas sobre las cartillas de los derechos sexuales y reproductivos, cualquiera de esos temas. Claro. O prematrimoniales. No, no les ve. No, muy bien, pues ya casi no les voy a hacer la dinámica esa de palabra-respuesta, palabra-respuesta, a ver si están despiertas. Venga, venga. A ver, voy a empezar con el audífono. Radio. Pero no preguntes, a lo que no te venga a la mente, ¿no? Chamarra. Calor. Aplauso. Concierto. Noche. Quietud. Estudio. Conocimiento. El franjero. Experiencia. Indígena. Diversidad. Tarahumara. Diversidad. Ay, no puede ser repartido. Tarahumara. Conocimiento. Ciudad. Poder. Pueblo. Gente. Mágico. De un aplauso quien me escuchó. Y tú, ¿y tú? Todavía. 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 Gracias.